Gina, ¿qué estás haciendo? Bueno, escribiendo mi lista de invitados, ¿qué más podría hacer? Oh, Gina, that's so outdated. Listen, mi pedido came out with an impressive new guest list and RSVP feature. It's fast, paperless, and easy. Pero, ¿qué es un RSVP? RSVP es una funcionalidad donde tus invitados pueden confirmar su asistencia a tu evento. Así, puedes confirmar cuántas personas estarán asistiendo. Once you've created your event page and added your guest list, your invitados can RSVP right online. Remember, you can use Mi Padrino's event page for literally anything. You can use it for your boda, tres años, or birthday party. I mean, you can even use it for el cumpleaños de Firulés. Comenzaré a crear mi página ahora.